La verdad es que no pensábamos que íbamos a salir campeones, porque Australia tenía varios competidores todavía en las finales y teníamos la esperanza de Joaquín y Analy. Y bueno, yo creo que Analy es nuestra nueva reina porque si no hubiera ganado los últimos 30 segundos, quizás no estaríamos con la medalla de oro. Pero igual, trabajo de equipo, todos pasaron. Si uno hubiera pasado una serie menos, no se hubiera logrado. O sea que, nada, se lo merece el equipo, ¿no? Es por algo y, nada, contento de ser parte de otra selección. Salí campeón mundial de nuevo, dado que no puedo describir así fácilmente. Pero feliz, súper contento de estar acá. Yo creo que lo que diferencia este deporte de otros es que vivimos como hermanos, una familia, compartimos unos sentimientos que solamente los vivimos en la casa, los disfrutamos al máximo, disfrutamos el presente y eso hace que las cosas caminen bien. Y como hoy día a día empezamos con el pie derecho y acá estamos con las medallas. Y bueno, una alegría para todos, ¿no? Sí, ya van dos veces y creo que no es nada más bonito poder irte a almorzar con tu equipo y saborearlo, ¿no? Y disfrutar este momento tan... que es una bendición, la verdad, de Dios. Queremos agradecer a toda la gente que nos ha venido a apoyar. Y yo también quiero agradecer a mi familia. Mi papá está en el cielo, seguro, ahí festejando. Y agradecer a Dios sobre todas las cosas.